No, realmente, a Nelson no conozco a él. No, Nelson. Y ahora te vas a encontrar el de Nelson. ¡Pah! Ya tome mal. Pero él puede cambiar. ¡Pah! 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 No existen más tiempos ni más distancias para el amor Por vos, mi chiquitita, condena, santo, agua, tapán Mi madre querida, su creación, su subnación Y por su elección, es la señal Hoy me necesita ser amado Hoy tu maestra, seré un lágrima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!